Buenos días, hoy nos encontramos en la ciudad de San Fernando, cumpliendo las instrucciones de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro. Estamos recibiendo en estos momentos 1.200 metros de tuberías para aguas hervidas de 8 pulgadas de diámetro que irán directamente a la construcción de colectores secundarios en el sector conocido como Misión Apure de la parroquia San Fernando. Con ello vamos a satisfacer las necesidades y demandas de una población de aproximadamente 380 familias y más de 1.200 habitantes que hacen vida en esa comunidad. Hoy le damos gracias ante todo a mi Dios todo poderoso y a nuestro presidente Nicolás Maduro Moro por este beneficio que llegó a la comunidad de aguas servidas. Presidente, muchas gracias, cuente con nosotros. Primeramente, darle gracias a Dios y segundo al presidente de la república que no está dando respuesta. Para muchas personas decían que eso era imposible, que eso era injusto. Esto es una realidad que estamos viviendo aquí en nuestra comunidad Misión Apure. Gracias. 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 Gracias.